Vámonos a hablar de un tema de Bogotá, un tema de Bogotá que es bien importante, Paula, porque son referentes a los temas de salud en el sur de Bogotá, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, y son los famosos, bueno, conocidos como CAPS, no todo el mundo conoce que es un CAPS, pero sí tienen referente el centro de salud donde se atiende muchas personas que les va a interesar este tema. Bueno, pues Andrea, esta es una noticia lamentable porque imagínense, en el año 2021 la Secretaría de Salud de Bogotá entregó un contrato por más de 14 mil millones de pesos, esto para la construcción del centro de atención primaria en salud de la localidad Rafael Uribe, esto al sur de Bogotá. Pues Andrea, lastimosamente han pasado tres años y el edificio sigue en obra negra, tenemos entendido que como ya en algún caso lo habíamos denunciado acá en Sigue la W, se sigue pagando interventor, hay problemas con el contratista, porque lo que llama la atención es que a pesar de que el contratista, que ya vamos a decir quién, qué entidad es, qué empresa es, ya había tenido varias investigaciones a lo largo y ancho del país, pues desde la Secretaría de Salud de Bogotá, en la administración del doctor Alejandro Gómez, decidieron darle este millonario contrato a esa misma empresa. Pero entonces rápidamente, Andrea, yo quiero que veamos ese anuncio de la adjudicación, veamos rápidamente, pongamos el anuncio de adjudicación para que veamos cuáles son, cuáles eran esas promesas que se hacían desde la alcaldía de Bogotá. Eso, mostrémoslo entonces en pantalla ampliada, por favor, para que puedan ir mirando este anuncio. ¿Se le alcanza a ver la fecha o va? Ese es en dos mil veintiuno. Dos mil veintiuno. Ese es en dos mil veintiuno y dice, bueno, esta es la subred Centro Oriente, que es la entidad de la Secretaría de Salud que se encarga de este CAPS. Buenas noticias, el CAPS Bravo Paez, que es el nombre que recibe, será una realidad para los habitantes del Centro Oriente de Bogotá. La subred Centro Oriente adjudicó la construcción de esta nueva sede asistencial que estará ubicada en la UPZ Quiroga de la localidad Rafael Uriburrí. Y allí, Andrea, ponen un hilo en donde empiezan a decir, tenemos no sé cuántos laboratorios, podríamos atender a tantos pacientes. Entonces, el hecho es que de todas esas promesas hoy no hay absolutamente nada. Veamos rápidamente cuál era esa promesa, cómo desde la Alcaldía de Bogotá se visualizaron cómo quedaría ese centro de atención primaria. Veamos. Lo que vamos a hacer, como ya lo habíamos acordado, con todos los mejores equipos y con todas las especialidades que ya habíamos acordado. Es decir, no le vamos a quitar nada al proyecto que íbamos a hacer. Se va a hacer con las mismas caridades que ya habíamos acordado, los mismos equipos y los mismos servicios. El presupuesto que tenemos asignado, lo que decía es que conseguir un presupuesto es un problema nuestro. Yo me comprometo que esa obra tendrá 25.000 millones de pesos. Eso es. Tenemos que ir a cargo de varias fuentes. Pero eso es lo que vamos a hacer. ¡Eso! Eso es lo que vamos a hacer. Con esos 25.000 millones de pesos y con la valoración que ya se hizo de las obras que nos dejaron a mediacer, pero que nos dejaron. Esas obras se pueden usar. Entonces, con eso que ya nos dejaron, con los 25.000 millones de pesos, volvemos a diseñar una nueva licitación para que nos quede el Centro de Salud como lo habíamos acordado. ¿Cuándo estimamos que se podría iniciar esa licitación? Bueno, pues Andrea, ahí veíamos a la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López. Esto justamente es en la localidad Rafael Uribe Uribe y este video es del año 2023. Ah, 2023. Aquí el periodo es importante porque Claudia López llega en enero de 2020, ¿no? Y ella estuvo hasta diciembre de 2023. ¿Quiere decir que sí le corresponde totalmente a ella? Sí, señora. Le corresponde a ella darnos respuesta y también al Secretario de Salud, Alejandro Gómez, que es la persona que autoriza de donde se sacan los recursos de la Secretaría de Salud de Bogotá, 14.000 millones de pesos para atender a más de 130.000 bogotanos. Ese era el video en donde la alcaldesa dice, vamos a sacar adelante este proyecto, reconozco que han existido varios problemas para poder ejecutarlo, sin embargo, ella ahí se compromete a que este proyecto va a salir adelante. Y, de nuevo, quiero que veamos cuál era esa promesa, ese render de lo que se visualizó como el centro de atención primaria. Mira, Andrea, esta era la bella propuesta. Ay, siempre en render queda fabuloso, ¿no? En render queda muy, muy bonito, pero quiero que saludemos ya a nuestro invitado. Quiero que los oyentes que hasta ahora nos escuchan y nos ven, pues analicen ustedes mismos, juzguen ustedes mismos la realidad de lo que se prometió y de lo que existe hoy. Por eso quiero que saludemos a el Edil Andrés Yate. Edil, gracias por estar en Sigue la W. Y, bueno, justamente usted se encuentra allí en el lugar de esta denuncia. Muy buenas tardes a todas las personas que nos ven por la W Radio. Mi nombre es Andrés Yate. Estoy aquí con mi compañera Ilesa, Yomar Rodríguez, también. Los dos somos de pacto histórico de la localidad Rafael Uribe. Bueno, primero, por favor, Edil, ya saludamos al habitante, que es muy importante saber cuáles son las necesidades que tiene la comunidad específicamente en esta zona. Pero, Edil, yo quiero que usted, usted ya ha denunciado en reiteradas ocasiones este elefante blanco, si lo podríamos llamar. ¿Usted ha tenido alguna respuesta por parte de la anterior administración? Han sido respuestas, bueno, sin respuesta, la verdad. Pero permítame primero mostrarles un poco cómo está en este momento el estado de la obra. Aquí se ve la obra como tal. Y ahí, si ustedes alcanzan a ver, hay una parte que está inundada. ¿Cierto? Esa parte son los cimientos de la obra. Hemos tenido, bueno, desde el 2021 hemos estado denunciando la obra como tal por los incumplimientos. Esto se volvió un elefante blanco, un poco de inseguridad, un poco de enfermedades por la transmisión de enfermedades por los mosquitos que se hacen ahí, los roedores. Y la respuesta ha sido que sí se iba a culminar el proyecto, que sí se iba a hacer la obra, y nunca hemos tenido otra respuesta. Llegamos a la ley de garantías y dijeron que después de la ley de garantías se iba a adjudicar la obra. Cosa que es una mentira, porque para poder adjudicar la obra se necesita primero, digamos que, liberar el proyecto de la constructora. La constructora denunció, demandó a la Secretaría de Salud, y ahora estamos en un proceso litigioso, que ahora el Tribunal de Cundinamarca tiene que dar respuesta. Entonces, no se puede avanzar más en el proyecto hasta que no se resuelva el proceso judicial. Sí, Edil, pero hablemos de ese contratista. Tenemos entendido que es una empresa que ya estaba investigada, incluso nosotros revisamos, y tuvo algunos problemas con una construcción de una sede de la Universidad Nacional en varias regiones del país. Cuéntenos usted, ¿cómo se llama el contratista y por qué cree que a pesar de los cuestionamientos se le entregó este millonario contrato? Esta constructora se llama Miroal, ya traía antecedentes en obras inconclusas en varios lugares del país, y preguntábamos por qué la Secretaría de Salud entregaría este proyecto tan importante a una constructora que tenía tantos cuestionamientos como tal. La respuesta es que cumplían con los requisitos técnicos y legales para hacer la obra, pero nosotros preguntábamos si uno va a comprar un carro y el carro tiene el dueño o el que lo vende, tiene cuestionamientos por robo o demás cosas, ¿uno cómo le va a comprar un carro a una persona así? Igual pasa acá, ¿cómo le entregan un proyecto tan importante a una persona que ya tenía antecedentes en el distrito, en Tumaco, de obras inconclusas? Algo importante, digamos, el proyecto inició con un presupuesto de 14.700 millones de pesos en el año 2021. Ahora, con un avance del 30%, el proyecto está alrededor de 28 mil millones de pesos. Es decir, tenemos un sobrecosto por los incrementos y no sabemos ni qué más se tenga que hacer. Muy probablemente se tenga que demoler ese 30% porque las bases muy probablemente ya estén socavadas por el agua. Ahora, tendremos que pagar 28 mil millones para terminar el proyecto del CAPS de Bravo Paes. Sí, Edil, tenemos entendido que también está el tema de la interventoría. Explíquenos un poco hoy quién tiene la interventoría y si a pesar de estos retrasos de más de tres años se le sigue pagando a esta abeduría. Bueno, la interventoría la contrata también la Secretaría de Salud, pero ellos tampoco, la subred, y tampoco han hecho su trabajo. No se prendieron las alarmas en el momento que se necesitaba, simplemente hicieron caso omiso. Y antes, como aquí pasa muchas veces, que las interventorías terminan siendo aliados del ejecutor y terminan cubriéndole la espalda, en este caso a Miroal. Entonces, se perdió tiempo importantísimo para poder ejecutar las pólizas, para rescatar lo que se había hecho. Y se perdió mucho tiempo y ahora estamos sufriendo las consecuencias también de la inoperancia de la interventoría y del supervisor de la obra. Sí, Edil, pero entonces, bueno, el contrato en un inicio era por 14 mil millones de pesos, ahora con todas las demoras y demás, ya vamos casi en 28 mil millones de pesos. Yo quiero saber de ese total, ¿cuánto se le alcanzó a entregar a este contratista? Pues que es bien cuestionado. El presupuesto como tal, en este momento, tengo claro que era como el 23% del proyecto, se le entregó, y ellos alcanzaron a cumplir hasta el 30%. Es decir, estamos en el rango de la partida inicial que se entregó, pero estamos en peligro de estar perdiendo en este momento ese 30% del avance de obra. Lo que ustedes están viendo es una grabación que hicimos hace un par de días de la situación del CAPS en este momento. Está en peligro porque un compromiso que tenía la subred era siempre limpiar y sacar el agua por las lluvias que se reposa en la primera planta del edificio, cosa que vemos que no se ha hecho. Y podríamos estar teniendo que demoler eso. Algo importante, el año pasado la misma subred de salud, Centro Oriente, declaró la obra en estado de... ¿Se volvió ahorita el nombre? Sinestrada. Sinestrada. Dijeron que estaba en una obra sinestrada, y cuando se declara una obra sinestrada está para demolición. Y ahora, este año, dijeron que no estaba sinestrada. Se contradicen los funcionarios de la subred sobre este proyecto. Y algo importante también decirlo, las responsabilidades políticas y administrativas recaen en la mandataria de su momento, Claudia López, y su secretario de Salud, Alejandro Gómez. Edil, rápidamente, por favor, permítame hablar con la ciudadana que está allí para que nos cuente rápidamente. Regáleme su nombre y quiero que nos diga qué tan grave es para ustedes no contar con este centro. ¿Tienen que trasladarse de pronto a otro barrio, a otra localidad para poder tener todo este tipo de atenciones? Claro que sí. Nosotros tenemos que ir a diferentes localidades. Y además también de que aquí teníamos, habíamos dotado, en este centro de salud lo habíamos dotado, la alcaldía Rafael Uribe, en el 2010 lo había dotado, con uno de los mejores centros de rehabilitación. Se le había comprado todo lo último que había para rehabilitación y pues todo esto lo sacaron, se lo llevaron. Y hoy en día pues para poder acceder a citas, a todos nos toca irnos a otras localidades para que nos puedan atender, también para la parte de rehabilitación, a la localidad de Antonio Naiño, a San Cristóbal, a la otra, y muchas veces muy lejos. Entonces, hasta nos han remitido hasta su hacha. Yo es una persona en situación de discapacidad, para irse hasta su hacha, por ejemplo, a 20 minutos o media hora o máximo, una hora de rehabilitación y tenerse que devolver. O sea, es algo muy complicado. Señora Yomar Rodríguez, es decir que anteriormente, las anteriores administraciones ya habían dejado un centro de atención primaria que funcionaba perfectamente, ¿correcto? Si es que le entiendo bien. Y esta administración de la alcaldesa Claudia López con el secretario de Salud, Alejandro Gómez, decidieron por qué razón volver a construir un nuevo centro si ustedes ya contaban con algo que funcionaba. Dijeron que querían hacer un centro de salud más grande, que mejor, que porque se no cumplían las especificaciones, pero por ejemplo, habían hecho, tenía una excelente rampa y teníamos todo lo de terapias, había médicos especialistas, había laboratorio, entonces, tenía ocho unidades de odontología. Teníamos un excelente centro de salud, también entregaban los medicamentos y ahora pues no tenemos nada. Bueno, pues Andrea, esa es la situación. Gracias a doña Yomar Rodríguez y por supuesto también al Edil que nos está haciendo ese recorrido allí en la localidad. Rafael Uribe Uribe, él es Andrés Yate. Gracias por haber estado en Sigue la W, Andrea. Bien, perfecto, Paula, pero es importante también conocer qué dice la administración de Claudia López. Yo quiero que mostremos nuevamente ese video, por favor, donde ella está ahí. Las fechas no mienten, pero es importante también tener respuesta de parte de los funcionarios de ella, porque seguramente ella ya tendrá alguna explicación que nos parece válida, aunque aquí pues ya el Edil nos hizo el recorrido por el lugar, todavía no está terminado. Una de las personas que podría estar prestando o recibiendo un servicio allí en este centro de salud no lo está recibiendo. Así que mostremos nuevamente el video donde Claudia López hablaba de este proyecto. Vamos a hacer como ya lo habíamos acordado, con todos los mejores equipos y con todas las especialidades que ya habíamos acordado. Es decir, no le vamos a quitar nada al proyecto que íbamos a hacer. Esto se va a hacer con las mismas calidad que ya habíamos acordado, los mismos equipos y los mismos servicios. El presupuesto que tenemos asignado, no lo que decía, es que conseguir un presupuesto, es un problema nuestro. Yo me comprometo que esa obra tendrá 25 millones de dólares. Eso es único. Tenemos que saltarlo de varias fuentes, pero eso es el problema. ¡Eso! Con esos 25 mil millones de pesos y con la valoración que ya se hizo de las obras que nos dejaron a medir hacer, pero que nos dejaron. Esas obras se pueden usar. Entonces, con eso que ya nos dejaron, con los 25 mil millones de pesos, volvemos a diseñar una nueva licitación para que nos quede ser trazados como lo habíamos acordado así. ¿Cuándo estimamos que se podría? Claro, Paula. Ahí ella dice, me comprometo. Y sigue toda la frase, ¿no? Claro. Importante, Andrea, hacer la claridad que ella dice, pues esto ya fue un desastre, vamos a intentar volver a hacer una nueva licitación, un nuevo proceso. Y pues ahí, obviamente, la gente aplaude porque la gente está esperanzada, la gente de la región, de volver a tener su centro de atención en salud. Sin embargo, consultamos a Andrea Alejandro Gómez, que recordemos era el exsecretario de Salud de Bogotá. Y él nos dice que en ese caso en particular, también es responsabilidad de la subred Centro Oriente, que fue la que contrató a esta empresa que estaba cuestionada. Porque él dice, la Secretaría pone los recursos, pero la que contrata es la subred. Entonces, igual, pues seguimos haciéndoles diferentes preguntas porque usted puede entregar el dinero, pero también la Secretaría de Salud tenía como esa responsabilidad de haberle hecho una veeduría a los recursos que entrega y, por supuesto, al Centro de Salud de Atención Primaria de esta zona. Sí, pues bueno, quedamos entonces pendientes porque sí dicen que es cuestión de la subred, pero ellos de quién dependían también. Y ellos también tienen que responder porque finalmente están haciendo quedar mal a la promesa de la alcaldesa y las explicaciones que seguramente ya tendrá. Y si en algún momento nos las quiere hacer llegar, pues también la publicaremos, pero quién tenía responsabilidad, pues entonces esto también es importante. Vamos a hacer una pequeña pausa porque ya venimos con lo que está ocurriendo en el INPEC. Pablo, usted sabe que han llegado muchas amenazas desde las cárceles y asusta un poco porque, un poco no, bastante a los guardias del INPEC, porque ven situaciones como las que ha vivido Ecuador, por ejemplo. De cómo desde las cárceles empiezan a ordenar que ocurran atentados, lo que ocurrió en Tuluá, por ejemplo, también estos últimos días. Y es que están atemorizando a la población, pero también a los guardias del INPEC. Y ya los guardias del INPEC están diciendo, ¿sabe qué? Ya me da miedo ir a trabajar porque me están amenazando a mí, a nuestras familias. Entonces, pues preocupante. Sí, señora. Y saber también cuáles son las garantías que están, que está brindando el director del INPEC a estos funcionarios. Porque ya cuando usted se siente amenazado y no se siente seguro, pues allí empieza también la inseguridad de la misma cárcel.